El fundador de Wikileaks acusa a la CIA de incompetencia devastadora. Desde la Embajada de Ecuador en Londres, donde está refugiado, Julian Assange ha asegurado que la agencia de inteligencia estadounidense ha perdido el control de todos sus programas de ciberespionaje. También ha dicho que va a compartir información con compañías como Apple o Google para que puedan frenar esos virus. Vamos a trabajar con ellos para darles acceso exclusivo a los detalles técnicos adicionales que tenemos para que puedan desarrollar soluciones y sacarlas al mercado para que la gente pueda estar segura. La CIA ha respondido a Assange que él no es un ejemplo de verdad e integridad tras acusar a Wikileaks de ayudar a los enemigos de Estados Unidos, mientras la Casa Blanca promete castigar a los responsables. El presidente ya indicó que cualquiera que filtre información clasificada deberá ser sometido a la ley en grado máximo. Esto es jugar con la seguridad de nuestra nación y esta administración no va a tomárselo a la ligera. Este martes el portal Wikileaks estrenaba una serie de siete entregas de filtraciones. En el primer capítulo desvela un supuesto programa secreto de pirateo de la CIA destinado a acceder ilegalmente a los datos de teléfonos inteligentes, televisiones y ordenadores conectados a Internet. ¡Gracias! ¡Gracias!